En los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Cesar, La Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Meta, Caquetá, Arauca, entre otros, saldrán las 16 curules para la paz en las próximas elecciones, luego de que la Corte Constitucional fallara favorable una tutela que revivió las circunscripciones transitorias especiales de paz. En estas zonas, hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET y están ubicadas en los 170 municipios que fueron priorizados debido a las afectaciones por el conflicto armado, abandono, pobreza, además de presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Estas circunscripciones, según lo contemplado en el Acuerdo de Paz, contarán con reglas especiales para inscribir a los candidatos y la elección de los mismos tendrá una financiación especial para hacer campañas y tendrán acceso a medios regionales. De igual modo, tendrán mecanismos especiales de acompañamiento a fin de garantizar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto por parte de los electores. Para aspirar a una de estas curules, los candidatos deberán ser personas que habiten de manera regular en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de la circunscripción, mujeres y sectores sociales que trabajen en favor de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región. Las curules para la paz hacen parte del punto 236 del Acuerdo de Paz que firmó el Estado con la extinta guerrilla de las FARC. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook